Entre todos Se involucró en la política Porque andaba metido Le componía canciones O valses a medio mundo Pero bueno que nos platique Quien fue Rodolfo Campodónico El busto que se encuentra ahí justo Por las Rosales y Cerdán Y donde está El que es el Banco de México Y ahí para esto que nos platique De Rodolfo Campodónico Está Joaquín Robles Linares Joaquín buenas noches ¿Cómo andamos? Buenas noches Hilario y buenas noches A todo nuestro público Efectivamente ahí está el busto De un gran personaje Un gran hermosillense Un hombre que su música ha rebasado fronteras Y además fíjate que ha También con el tiempo Logrado un reconocimiento Pues muy grande Ha sido banda sonora de películas En fin Yo creo que la música de Rodolfo Campodónico Hay que recuperarla Hay que difundirla Y hay que sentirla como una música muy nuestra Porque es también Parte de nuestra tradición cultural Y nos lleva Inevitablemente A la época de los valses A principios del siglo XX Finales del siglo XIX En aquel hermosillo Con olor a zar Muy pequeño Donde todo el mundo se conocía Donde tenía también asiento Una sociedad peculiar Fronteriza Alejada De los grandes centros urbanos Pero curiosamente También Con conflictos políticos En este entorno Nace Rodolfo Campodónico Quien era hijo De un italiano Genovés Que había llegado a Sonora Dentro de la migración De europeos Y de otras nacionalidades Que habían venido A nuestro estado Y aquí se había casado Con una señora Morales Y así Un 3 de julio De 1866 Nace este personaje Que tenemos en pantalla Que le pusieron Rodolfo Víctor Manuel Pío Campodónico Morales Obviamente Víctor Manuel Porque hay que recordar Que en Italia Estaba Vigente La monarquía Y el rey El personaje Aquel último tercio Del XIX Era el rey Víctor Manuel Así es Este personaje Pues nace aquí Su papá era músico Muy talentoso Había estado en Guaymas En algunas otras Ciudades Pero A fin de cuentas Con el paso del tiempo Reside en el musillo Nunca abandona Su papá La música Ahí se va involucrando Rodolfo Campodónico En la En el aprendizaje musical Llega a dominar Varios instrumentos Pero lo más importante Se convierte Prácticamente en director Siendo muy joven Y así Su orquesta Conformada Por tan solo Diez músicos Pues se convierte En un ícono De la ciudad Aquel finales Del siglo XIX Principios Del siglo XX Me remito Y quiero dar la fuente Por si alguien Tiene la curiosidad De leerlo Las crónicas Y donde Hablan De este personaje Están escritas Las mejores Desde mi punto de vista Por un gran escritor También De origen Hermosillense Juan de Dios Bojorques Que crece aquí Y que da Un colorido Extraordinario A esa época Y bueno Rodolfo Campodónico Con el paso del tiempo Tiene una orquesta Se hace muy famoso Se hace de nombres Y aquellas tardes De aquel hermosillo Porfiriano Pues la orquesta De Campodónico Amenizaba Tanto en el jardín En la Plaza Zaragoza Como en lo que Se conoció después Como el Parque Madero Aquellos días En el paseo De la gente Que caminaba O quedaban Sobre la avenida Hoy Cerdán Que aquella época Se llamaba Don Luis Y luego regresaban Por la otra Donde había Ese intercambio De miradas Entre los jóvenes De la época Bueno De fondo Siempre estaba La música De Rodolfo Campodónico Hay que reconocer Hilario Y creo que vale La pena destacar Que no nomás Era un ejecutante Era un gran compositor Su música Empezó a componer Desde muy joven Y para narrar Un poco Pues Su ascenso Precisamente Al mundo De la política Que cabe aclarar Que dice Juan de Du Bojorquez Que nunca le interesó Ni tomó partido Ni nada Pero a fin de cuentas Se vio envuelto En esas polémicas Por sus composiciones Que lo hacía también Por halagar O por amistad Así como Decía Juan de Du Bojorquez Que de inmediato Lo convencían Para llevarle Una serenata O a una fiesta Y lo hacía Con una bonomía Y con una bondad A toda prueba De aquel personaje Cabe aclarar Hilario Y para todos Aquellos que piensen Que la música Es pachanga Que no tomaba Una gota de alcohol Fíjate Curioso No tomaba Una gota De alcohol Su alimento Era el café Y fumaba mucho Fumaba unos cigarros Que le decían En la época Torcidos Que ellos mismos Los hacían Pero él Los Sí Y además Él no tomaba Absolutamente Ni una gota De alcohol Pero aún así Se desvelaba En las fiestas Llevando la música Y además Era un gran Acompañante Y un hombre Con grandes amigos Bueno En 1901 Se da un suceso Curioso En Hermosillo Se funda El Club García Morales Hay que recordar Que en aquella época Pues no existían Los partidos políticos Como los conocemos ahora Así es Así es Eran clubes No clubes políticos Se hacía la política A través de clubes Entonces el gobernador De la época Rafael Izabal Un hombre Pues con un temperamento Así medio atravesado Y medio Rijoso Y el grupo de él Donde estaba Ramón Corral El general Luis Torres Intentan imponer A un personaje Que era estimado En la ciudad Pero suponía La gente Que me decían Otro Otro presidente municipal Que era Filomeno Loaiza De inmediato Le brinco Un oponente Dionisio González Un hombre muy estimado En la localidad Y Rodolfo Campodónico Estaba emparentado Con uno de los Agentes Que manejaban A este personaje Su campaña Y el Club García Morales Que era el licenciado Parada Rodolfo Campodónico Tenía dos hermanas Nada más Y una de ellas Estaba casada Con el licenciado Parada Y es así Que les compone Un vals Que era el distintivo De aquel club El club verde ¿Por qué? Porque ellos adoptan El color verde Ya que El oficialismo Por decirle así Usaba el color rojo Y era Era el distintivo De ellos Bueno ellos Hasta la fecha Como el pasado Pasó muchos años Así es Bueno Es más Fíjate que curiosamente Juan de Dios Jorge lo comenta Dice Curiosamente Pasan los años Pero el color Sigue vigente ¿No? Sí, sí Igual Era la misma El caso es que La ciudad Se divide Completamente Se separa Como siempre Dionisio González No Y Dionisio González Salió un candidato De rásteres Un opositor Beligerante ¿No? No creas que se dejaba ¿No? Y la gente lo empezó a seguir Y la Y este Este vals Que es además Muy bonito Que creo que ahorita Lo oíamos ahí de fondo Se hace un himno Precisamente Contra las imposiciones Claro Bueno A fin de cuentas Para que Aquellos que Quieran conocer la historia Bueno El oficialismo Se impone Prácticamente A cachetadas E imponen A Filomeno Loaiza Sin embargo Dionisio González No se queda Con las ganas Y en una ocasión Estando El gobernador Izabal Dionisio González Se le planta Enfrente Y le da Tremendo cachetadón Al gobernador Al gobernador Pero que se Al gobernador Al gobernador Loaiza Al gobernador Y le da una Una cachetada Que le deja Incluso dice Juan de Dodo Jorge Pintado el anillo En el cachete A ese grado A ese grado Llegaron las tensiones En aquel Lejano La calentura Así es En aquel Lejano 1901 Para que veas Que esto Pues Tiene ya tiempo Si es de siempre Bueno Sin embargo Esta experiencia Artística Este himno Caló tanto En la gente Que se quedó Convertido Después Lo retoman El reyismo Y después Será una especie De himno Que trascenderá Las fronteras De Hermosillo Se usará En otros En otros lugares Y cuenta Juan de Dodo Jorge Que incluso La única Composición Que calmaba Sus afanes Homicidas De Victoriano Huerta Era esta Dice Dice Juan de Dodo Jorge Que hay anécdotas Donde incluso Al oír Esta música Victoriano Huerta Se apaciguaba Se sentaba Y dejaba Esa actitud También Homicida Que tenía A flor de piel Bueno Esta es la historia De Club Verde Que hasta la fecha Es una Una gran composición Como les digo Yo lo he escuchado En películas Lo he escuchado En series Lo he escuchado En algunos Otros tipos De 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 Representaciones Y hasta la fecha Es parte Muy cercana De nuestra música Así Rodolfo Campodómico Llegará Después Ya entrado El siglo Pues le toca La revolución Curiosamente Ya para las fiestas Del centenario En Hermosillo Lo nombran Jefe de la banda Oficial del estado Ya con 40 músicos Ya una Una orquesta Más robusta Aún así Ya pasa la revolución Cae el régimen Pero él se queda A cargo de la banda Y sigue componiendo Llegarán Los revolucionarios Y estos Revolucionarios Pues también Necesitaban Una banda sonora Que los acompañara Bueno Así él Compone Viva Maitorena Con el cual Tenía una excelente Relación Él Tenía una excelente Relación De amistad Y además Maitorena También lo apreciaba Pero después Llegarán Los constitucionalistas Y para poder Revertir Aquellas Aquellos Conflictos Que se habían creado Entre aquellos Revolucionarios Pues compone El himno Constitucionalista Sin embargo Te iba a decir No sé si vas a tocarlo Pero la anécdota De que Toca el Maitorena En frente De Álvaro Bregón Y estaban peleados A muerte A muerte Bueno Este tipo De anécdotas Se suceden Y incluso Llegan a ser Cosas Chistosas O chuscas Porque al final Pues tocaba Conforme estuvieran Los del presidio Pero Fíjate Así es Fíjate que hay un detalle Y aquí Es lo Lo triste Del asunto A fin de cuentas Las presiones Contra Rodolfo Campodón Que no tenía Afiliación política Con todo el mundo Le llevaba muy bien No tenía Ese tipo De intereses Lo suyo Era la música Pues termina Exiliándose En 1916 Se va De Hermosillo Renta una casa En Douglas Arizona Que es un lugar Donde más o menos Se le acomoda Ahí vivir Él Él estaba Casado Con una señora También hermosillense Margarita Camus Vivían sus hijos Ya estaban más grandes Y se queda A vivir En Douglas En Douglas Rehace su carrera De músico Con mucho éxito Le va bien Y tristemente Jamás regresa Hermosillo Él muere En 1926 En enero De 1926 Evidentemente Es recordado Con mucha estima Por muchísima gente Aquí Le pudo mucho A la sociedad De la época Precisamente Que se hubiera Dido un hombre Que tenía Mucho arraigo Y que además Se identificaba Plenamente con la ciudad Y que había aportado Tanto En materia cultural Y de identidad Pero a fin de cuentas La política Pues a veces Es cruel Y así Rodolfo Campodónico Queda Sepultado En Douglas No regresa Nunca Sus hijos También quedan allá ¿Su resto No lo han traído A Sonora? Creo Creo que no Tengo entendido Que no Se devela Después un bus Hay una calle De la colonia Centenario Que lleva su nombre Se recupera mucho De su obra Obviamente Requerimos De que se recupere más Porque Fue un compositor Muy prolífico Y tuvo el tino Fíjate que Es algo que me llama La atención Porque por lo que Eran los compositores Y más de esa época Pues eran desbaratados En ese sentido Él tuvo el tino De registrar su música En una casa En una casa editorial De Boston Estaba protegido Y sí Se puede recuperar Y vivió de sus regalías Y además Siguió componiendo Y siguió registrando Eso da una idea De que era un hombre Ordenado Y además No se conocen Exabruptos De él O otro tipo De cosas Al contrario Era un personaje Muy, muy Muy estimado Y además Con una conducta Intachable Oye El 3 El 3 Es su Aniversario De su natalicio Y bien vale la pena Recordar Al menos Escuchando algunas De sus muchas Composiciones Más allá De Club Verde Oye Oye ¿Por qué le decían Champs? Ah sí Mira Lo dice Lo dice Juan de Dios Mojorquez Y Juan de Dios Mojorquez Escribió un libro Que se llama Champ Champ Porque era la reducción De Champion Porque aquí había Una costumbre Muy norteamericana De utilizar también Ciertos apodos Norteamericanos Y ni un tipo de nombres Como Bobby O otros Bueno A él le decían El Champion Y entonces La gente Por reducir Aquel nombre Más largo Le decían El Champ Y se le quedó El Champ Y así lo conoce Todo el mundo De hecho El libro De Juan de Dios Mojorquez Así se llama Champ Hay una anécdota Que no quisiera Dejar de lado Que narra También Juan de Dios Mojorquez Para que te des una idea Y tú como buena Hermosillense que eres Él platica Que aquellos años De inicios del siglo También En Hermosillo Introducen Junto con la música Y los valses De Campo Único El Pan Virginia Ah Bien El Pan Virginia Que es un pan Muy Muy hermosillense Muy hermosillense Todos los que hemos Lo hemos reconocido Era Era un Un habitante Frecuente De las cocinas De las casas nuestras Pero particularmente En la tarde Al menos yo así Me acuerdo El Pan Virginia Lo trae Un señor Manuel Rosas Y lo empieza A distribuir Al mismo tiempo Que aquellos años De Club Verde Y hasta ahora Pues también es parte Yo creo que nos lleva A la memoria A la memoria De aquel hermosillense De principios del siglo XX Y de su música Y de su música Que vale la pena Recordar Joaquín El domingo Editorial El domingo Mi espacio Del periódico La imparcial Editorial La columna Septentrion Y vamos a hablar También de un tema Histórico Interesante Que tiene relación Con la actualidad Política ¿Cómo se formó El maximato Cayista? Creo que vale la pena Y es interesante Observar Las coordenadas De aquel tiempo Y las coordenadas Actuales Órale Muy atinado Como siempre Joaquín Muchas gracias Muy entretenido Y nos vemos El próximo viernes Hombre Muchas gracias Un saludo a todos Bueno Ya escucharon Ustedes ahí La historia De Campodónico Pues es que Traemos Nuestros personajes A la vida